¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Hola muchachos! Les quiero contar que todas sus cartas han sido atendidas, así que prepárense para esta noche, que ya con todos mis rendos hemos juntado todos los regalos para los pequeños de la casa, y saldremos a repartir. La única objeción que tengo son las cartas que me mandaron ciertas personas pidiéndome celulares nuevos, camionetas, viajes, novia nueva, como si en el año se hubiesen portado bien estos borrachos. Últimamente, cada vez que cobraban su salario, se emborrachaban sin cansancio y gastaban su dinero en cariñosas, y ahora no tienen para comprarse ni siquiera calzones y van a recibir nochebuena con el calzón que no se cambian hace una semana. Esos individuos no tendrán ningún regalo de parte de Santa Claus, pero para los niños de la casa ya listamos todos los regalos, así que espérennos. ¡Feliz Navidad para todos y para ustedes también borrachos inservibles!